Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y dar las gracias a los señores diputados por la oportunidad que se nos da al sector de hoy, en particular a esta presidencia, para por lo menos opinar y trasladarles dentro de esta importantísima comisión para la reconstrucción social y económica de nuestro país, pues tratar de aportar algunos datos y algunas peticiones. En primer lugar, haré una pequeña introducción para poner en valor lo que representan, desde mi punto de vista, cifras del sector agrario en nuestro país. Somos casi un millón de explotaciones agrícolas y ganaderas. Hay más de 3.000 cooperativas agrarias y más de 30.000 industrias agroalimentarias. Casi llegamos al 13% del PIB, si sumamos todo lo que es el sector primario con la industria agroalimentaria. Son más de 53.000 millones de euros, 32.000 de la rama agrícola y 21.000 procedentes de la ganadería. Son 120.000 millones de la industria agroalimentaria, el negocio que alcanza, y tenemos un negocio exportador de más de 50.000 millones de euros. Quiero poner estas cifras en valor porque ya en la anterior crisis del 2008, gracias a la exportación que este sector hizo y gracias a la mano de obra que este sector empleó, pues la verdad es que la crisis se vio de otra forma. Ya lo ha dicho Lorenzo, hace poco tiempo estábamos en la calle pidiendo una serie de reivindicaciones que creo que eran justas y que yo se las resumo rápidamente. Pedíamos una regulación de la cadena alimentaria y unos precios justos, unos seguros agrarios adecuados y adaptados al siglo XXI, una PAC bien orientada y con un presupuesto adecuado. Queríamos una reducción de los costes energéticos en las explotaciones, una fiscalidad adecuada, financiación, compensación de los costes laborales. Nosotros no estamos en contra de subir el salario de los trabajadores, lo que estamos en contra es que le suba sin nosotros y por decreto ley no conociendo la realidad del sector cuando se hizo en aquella época que luego tuvo las consecuencias que tuvo. Los acuerdos comerciales, los aranceles, el veto ruso, atender los retos de comunicación e innovación y que las medidas de modernización de regadíos lleguen cada día más. Un dato más, tres millones y medio de hectáreas de regadío. Su valor supera a once millones y medio de hectáreas de secano. Por lo tanto, creo que la contabilidad es fácil. Por otro lado, en esta pandemia yo creo que la agricultura una vez más ha hecho lo que tenía que hacer y se ha convertido en un sector muy, muy estratégico. Y desde luego, como los demás sectores, sanitario, transporte, distribución. Pero aquí les quisiera hacer un pequeño paréntesis. Cuando todo el mundo hablaba de sectores que eran muy esenciales, ha costado meter en los anuncios la agricultura. Ha costado meter la agricultura. Parece ser que todo el mundo cuando abre el frigorífico no tiene necesidad. No sabe si los tomates vienen de un lado o de otro. Pero hay tomates, hay leche, hay vino, hay aceite. Yo creo que ha sido importante lo que hemos hecho y lo que venimos haciendo. Esto no puede, desde nuestro punto de vista, creo que ha habido dos escenarios para la agricultura. El sector nacional o de responsabilidad nacional y la responsabilidad de la Unión Europea. Ya les avanzo que, desde luego, en mis organizaciones hemos sido muy críticos con lo que la Unión Europea ha hecho con el sector. Creo que ha habido una irresponsabilidad. El comisario ni ha comparecido en las reuniones donde nos estábamos jugando mucho en determinados ámbitos. Y, desde luego, solamente ha habido 80 millones de euros para un sector como es el del vino y poco más, porque las demás medidas no cuestan dinero. Adelantar la PAC no cuesta dinero y, desde luego, el esfuerzo que, en este caso, el Gobierno español ha hecho, desde el punto de vista insuficiente, pero ha hecho algo en beneficio de sectores como el ovino, sectores como el vino. Ahora estamos guiados con el mundo del aceite. Pero, desde luego, la consecuencia que hemos tenido o las soluciones que hemos tenido para todo esto no tenía que ver nada con la realidad de nuestro sector. El cierre del canal Horeca, la hostelería, el restaurante y la cafetería, pues yo creo que ha tenido también un efecto muy, muy negativo para nuestro sector. Hay mundos de graneles que van por un mercado, pero hay mundos de botella que, desde luego, se consume en el canal Horeca. Y no solamente el vino, sino como puede ser también medidas de ovino, vacuno o productos de la ganadería. Dentro de todo esto que ha ocurrido en nuestro país y en Europa, hay que dar gracias al modelo agrario que tenemos. Nos quejamos de precios, nos quejamos de situaciones, pero el modelo agrario ha funcionado perfectamente. Y ha funcionado perfectamente la cadena, producción, industria y distribución. Otra cosa es que estemos de acuerdo ya en el reparto de los beneficios, pero la cadena ha funcionado perfectamente. Y eso hay que ponerlo en valor. Nosotros solicitamos unas medidas urgentes y eficaces que aliviaran, por lo menos, la situación que tenían algunos sectores. Desde luego, el sector ganadero ha pasado una crisis tremenda. Y hemos tenido determinados abusos en la cadena, donde, para recoger, quiero recordar, problemas en Castilla y León, con el lechazo, lo que es todo el mundo del vacuno, donde hemos visto esas fotos, donde había miles de lomos y de cuartos delanteros y traseros almacenados. Y, por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer rápidamente, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, determinadas situaciones que alivien rápidamente esta situación. Dentro de las otras medidas, bueno, pues hemos tenido un almacenamiento privado para algunas carnes, pero netamente insuficiente. Y tan insuficiente que hemos visto, como países de la Unión Europea, pues ha habido sectores, Francia, ciento y pico millones para el sector del vino, u otros sectores, u otros como Italia, que también han puesto mucho más dinero, que lo tenía que haber puesto la Unión Europea, y han tenido que rascarse el bolsillo los gobiernos. Nosotros aquí parece ser que tenemos poco, pero algo también se ha puesto. Se ha puesto por parte del Ministerio mecanismo de apoyo al ovino, al caprino, 10 millones de euros, y algunas comunidades autónomas han complementado. Ha habido situaciones también en donde, como decía antes Lorenzo, pues si el año pasado hubo recorte de rendimientos porque tuvimos mala cosecha, le pedimos al Seguro Agrario que incremente los rendimientos ahora que tenemos buena cosecha. Para que los señorías lo entiendan, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo pagar más, pagar más para que cubra más. Yo creo que es un mecanismo que ya funcionaba, tiene que funcionar mejor y desde luego está ahí. También estamos pidiendo que desde luego determinadas exenciones tienen que venir en cuotas de seguridad social, en impuestos de carburos, en el IVA. Hay una batalla, que aquí hay señorías que lo conocen perfectamente, que es la dichosa medida de la energía eléctrica, donde esa doble potencia, pues queremos pagar por lo que realmente consumimos y no por lo que teóricamente gastamos durante ocho meses que no utilizamos la energía. Y sin embargo ese término cuota potencia, la verdad que está haciendo mucho daño, mucho daño a determinadas explotaciones. También yo creo que todo este mecanismo que ha puesto la Unión Europea, el sector agrario no tiene que quedarse atrás. Me estoy refiriendo a esos 100.000 euros a una empresa activa del sector agrícola. Pero me gustaría que desde luego de estos 750.000 millones, el sector agrario europeo y en particular español, nos ayuden a conseguir más fondos, más fondos. Porque los 15.000 millones que se ponen para el segundo pilar, eso ya estaba descontado. Estaba descontado y por lo tanto yo creo que esa revisión que tenemos, digo, esa bajada de presupuesto, 3,5% primer pilar y casi 15% segundo pilar, los 15.000 vienen a sufragar un poquito, pero todavía yo me quedo con lo que el presidente del Gobierno dijo, que desde luego la PAC en España, ojalá y sea verdad, tendría como mínimo la misma financiación que hemos tenido en el periodo 14-20. Todavía nos queda mucho para llegar a esa financiación del periodo 14-20, nos queda mucho, pero es la propuesta que ha hecho la Comisión y nosotros queremos que nos ayuden a conseguir de esos 750.000 millones algo más de lo que se han puesto para el mundo agrario y el mundo rural. Y yo creo que las Administraciones deben de ser más cómplices de lo que están siendo y desde luego estas Administraciones debemos redoblar, como redoblaramos en el 2008, nuestras embajadas y nuestra diplomacia en el mundo para que los mercados internacionales funcionen. No olviden ustedes que si los problemas son menores es porque, como se dice en el algor del campo, los barcos han funcionado y los barcos eran exportaciones de corderos y exportaciones de terneros. Si no hubiesen funcionado esas exportaciones, el problema hubiese sido otro y la verdad que bastante grave. Ya me he referido al tema del seguro agrario, vital, de vital importancia. Y desde luego volver a insistir que nosotros no tenemos nada en contra de la subida del salario de los trabajadores y que hemos venido pagando religiosamente lo que hemos convenido en convenios colectivos en las provincias, fundamentalmente con comisiones obreras y con UGT. Los demás son inventos y esos inventos hacen mucho daño al sector que yo represento cuando se dice lo que se dice y el altavoz se pone a nivel internacional. Y luego viene lo que viene. Luego viene que se hace boicot a los productos españoles por ese boicot que se hace y que hay que ser consecuentes con lo que se dice. Y si las cosas se hacen mal, está la ley para cumplirlas. Y de luego nunca he defendido a alguien que trate de abusar económica, socialmente, a cualquier trabajador. Pero es una irresponsabilidad lo que se ha dicho en estos últimos tiempos. Y, por último, creo que hay que apostar por la digitalización y que las antenas miren al campo, no estén de espaldas del campo. Yo lo estoy sufriendo ahora, en estos tres meses, personalmente, porque las antenas están a espaldas de mi explotación. Y tengo verdaderos problemas, como demostraba ayer el ministro en la conversación que teníamos para hacerlo. También tenemos que hablar de lo que es todo lo que es IMA, DMA, sí. Hay que hablar de nuevos mercados. Hay que apostar por los jóvenes, pero de verdad. No apostemos por los jóvenes y estemos todavía sin pagar, desde el año 2019, lo que legítimamente les corresponde. Por lo tanto, señorías, creo que es muy importante que nos echen una mano en poner y seguir poniendo en valor este sector estratégico que es el sector agrario. Pero, desde luego, con absoluta responsabilidad. Y en mi organización hemos demostrado que estamos únicas y exclusivamente para trabajar con ustedes, con el Gobierno, con los partidos políticos, en beneficio de lo que representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barato. Finalizamos este...